Soy de la comunidad Santuario de Tres Pozos y esto es lo que estamos organizando ahora son de tres comunidades que vivimos aquí en El Salar y la otra comunidad es Pozo Colorado Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Dame, dámelo, bajo el mismo sol Sal repura Y el agua es fría Fría y sal muera ¿Cómo deben estar? Mi amor, la pena, mi amor, no hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!